hola del y amigos vamos a hacer cuatro tipos de sándwiches de galleta muy del igual comienza poniendo en un cuenco harina para pastel queso parmesano rallado dos huevos y mantequilla derretida revuélvelo muy bien ahora coloca bolitas de esta mezcla en una bandeja para hornear pondremos seis en otro cuenco vamos a poner mezcla para pastel canela en polvo nueces picadas zanahorias ralladas dos huevos y mantequilla derretida revuélvelo también y en otra bandeja para hornear pondremos seis bolitas de esta mezcla igual que en la anterior para la siguiente también usaremos mezcla para pastel azúcar morena dos huevos chispas de chocolate y mantequilla derretida mezclalo también muy bien y vamos a colocar la mezcla en la bandeja para hornear de la misma manera pero en esta ocasión vamos a añadirle algunos malvaviscos para nuestra cuarta y última mezcla usaremos harina para pastel chispas de chocolate cacao en polvo dos huevos colorante comestible rojo y mantequilla derretida después de mezclarlo muy bien lo pondremos en su bandeja para hornear igual que las otras nuestros cuatro sabores están listos para hornearse a 170 grados centígrados durante 12 minutos así de rápido ahora armemos nuestros sándwiches de galleta con las primeras galletas de queso parmesano usaremos queso crema que pondremos con una manga pastelera para las siguientes de nuez y zanahoria pone helado de vainilla cierra tu sándwich y pégale chispas de colores por los lados a nuestras galletas con malvaviscos les pondremos helado de chocolate que rico y para terminar a nuestras galletas rojas les pondremos queso crema en medio se ven riquísimas hemos creado cuatro sándwiches de galleta muy del igual disfruta los y y